Hey CyberSouls, Gamers y Cinefilos, ¿cómo están? Mi nombre es Nes, me da muchísimo gusto que estén conmigo en una review más de cine. ¿Ya activaron la campanita? ¿Ya se suscribieron? ¿Ya le dieron like? ¿Ya compartieron? Les agradeceré muchísimo que lo hagan antes de empezar este video. Y si es así, ¡comenzamos! El día de hoy tenemos Venom, una película la cual produce Sony, no Disney, así es que tenemos una manufactura completamente diferente. ¿Qué vale la pena de esta película? Bueno, pues hay dos razones de peso muy importantes para verla. La número uno es el camaleónico Tom Hardy, actuando como un hombre atolondrado e ingenuo, y su relación de amor-odio con el simbionte. Verlo interpretar a Eddie Brooke, un hombre inseguro, sudoroso, que casi siempre está al borde del colapso, es sin duda de aplaudirse. No cabe duda que es un actorazo el señor Tom Hardy. Por otra parte, tenemos al señor Goody Harrelson, el cual, bueno, pues es otra de las grandes razones por las que te va a encantar esta película. La actuación de este señor es muy buena y le da vida al psicópata Carnage. Y, bueno, pues le pone su estilo muy, pero muy particular al simbionte rojo. Anexale también el humor retorcido de la relación que tiene Eddie Brooke con el simbionte con Venom, lo cual resulta, pues, una química perfecta en esta, como les digo, relación bastante tóxica con el famoso protector letal. De ahí en fuera, lo demás creo yo que es bastante cuestionable. Tenemos una historia simple donde el psicópata llamado Cletus Kasady busca venganza de aquellos crímenes que sí cometió y que no se arrepiente en lo absoluto. Mucha acción, muy poca profundidad en los personajes, la cual, pues, ya no me animaría a ver una tercera película del simbionte, salvo que sea en contra de nuestro amigo Arácnido. Ahí sí me llamaría mucho la atención verla. Por otra parte, la edición me pareció algo sucia porque está mucho en la oscuridad. La manera de contar también la historia se me hizo muy, pero muy rápida, muy reducida, muy compactada de alguna forma. Y, bueno, pues, es corte tras corte, sin darle tiempo a uno de digerir, no sé, una escena o un trauma del personaje principal, cuando de repente, ¡paz!, ya estás en otro rollo, sin darle mayor profundidad y relevancia a lo anterior. Esta manera de edición le favorece muchísimo a las nuevas generaciones que todos les gusta rápido y sin tanta explicación, como si estuvieras viendo un video de Luisito Comunica. Que no, brother, ahí muere. Pero para el cinéfilo más refinado, creo yo, pues, esto parecerá un corta y pega de emociones y efectos especiales, sin nada nuevo o especial que aportar. Y, ojo, eh, que quede claro que no estoy diciendo que los videos de Luisito Comunica sean malos, simplemente que este estilo no le queda a esta película. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué les digo del guión? El guión está plagado de momentos inverosímiles. Por ejemplo, casualmente, en pleno 2021, ninguna cámara de seguridad se da cuenta que están siendo atacados por un simbionte rojo enorme en una prisión de seguridad, o sea, ¿no? Y también la forma en que Cletus Kasady se transforma en Carnage o La Matanza me pareció muy, pero muy poco creíble y simplista, sobre todo, entre muchas otras cosas que el director provoca adrede para justificar toda esta trama. Y hablando del director, oigan, quiero decirles que, pues, el director es nada más y nada menos que Andy Serkins, aquel que interpretó personajes emblemáticos como Gollum de El Señor de los Anillos, César de El Planeta de los Simios y el líder supremo Snoke de la fallida trilogía nueva de Star Wars. Y bueno, pues, si de efectos hablamos, se ven, pues, simplemente yo creo que cumplidores, sobre todo en las escenas nocturnas, pero en comparación con lo que ya hemos visto con Marvel en Avengers o en Guardianes de la Galaxia o en Doctor Strange, por ejemplo, pues, yo creo que sí se queda muy, pero muy por abajo la producción de Venom. De hecho, tal vez, no sé, solo yo lo vi o díganlo ustedes en los comentarios, pero yo sentía que Venom y Carnage por momentos se veían poco fluidos o muy acartonados en los momentos que estaban haciendo movimientos bastante lentos, no sé, díganmelo ustedes en los comentarios. De repente como que se veían medio robots o como que les faltaban cuadros por segundo. Creo que se ve mejor el Venom en Fortnite, caray. Vienes aquí, nuevamente, volviendo a la calle como un terno en el viento. Ahora, bueno, 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 aceptemos que esta película es producida por Sony, no por Disney y Marvel. Entonces, pues, el presupuesto es diferente, el CGI es completamente diferente y, por supuesto, que hay una diferencia abismal, ¿no? Creo que ambas películas de Venom tienen un parecido increíble y vuelven personajes que, pues, ya vimos, ¿no? Como su exnovia, interpretada por la bella Michelle Williams, un personaje que, a pesar de estar presente, tiene un vínculo bastante pobre con el personaje principal y no aporta, la verdad es que, nada nuevo a lo que ya habíamos visto en la primera parte. Posiblemente, como fan de los cómics, como fan de los superhéroes de película, pues, muchos podrían ponerle al menos un 75 de 100 en la calificación final. Tal vez los amantes de los cómics vean algunas discrepancias con sus historias favoritas y sean más quisquillosos. Pero, como cinéfilo, como yo lo aprecio y comparado con otras películas del género, yo, la verdad es que le voy a poner un 62. Creo que Tom Hardy y Woody Harrelson son suficiente razón como para adentrarte en el cine, en la sala de cine, e ir a ver a estos maestros, ¿no? Y disfrutar de la matanza. Pero, para mí, esta edición rápida y un tanto sucia, aunada a una trama simplona en lo particular, no me dejan ganas de volverla a ver ni en Netflix, ni en Disney+, ni en la plataforma en la que la pongan. Por cierto, algo importante. Quédense a la escena post-créditos, que, bueno, pues, nos confirma algo que ya era bastante inminente, pero muy, pero muy importante para todos los fans. Esa sí, para que vean, me sacó una sonrisita al momento final y dije, bueno, le vamos a poner una décima más. En fin, muchísimas gracias por ver este video. No olviden, por favor, activar esa campanita, suscribirse al canal, compartir el video, dejar su like, y, por supuesto, entrar a cualquiera de mis redes sociales, que se las dejo aquí, o mejor aún, allá abajo, están los enlaces con calmita a cualquiera de mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Recuerden que en Facebook todavía estoy jugando videojuegos, y, bueno, pues, el próximo que vamos a jugar posiblemente sea Uncharted. También ya viene Cuphead, ya viene otra edición más de Cuphead. Posiblemente en este mes tengamos dos videos de Cuphead, así es que estén muy, pero muy pendientes. Déjenme un comentario ahí abajo si les gustó, o un emoji para que sepa que vieron este video. Muchas gracias por ver esta reseña. Yo soy Inés. Que la omnipresencia, la omnipotencia, y la omnisciencia estén con ustedes. Chao, bye.